El Consejo Municipal de Juventud de Sonzón sesionó en pasados días, esto con el fin de darle trámite a proyectos que van en pro de la población joven del municipio. La participación e incidencia a la población joven en las decisiones del municipio fueron algunos de los temas que trató el Consejo de Juventud en la sesión del mes de abril. Entre los cuales está la programación para las fiestas del maíz, tenemos la programación para la Semana de la Juventud, entre otros proyectos varios con respecto al bienestar juvenil del municipio. Estamos iniciando nuestro segundo año como consejeros electos, como lo dijo usted, este no es un cargo que sea bonificado, es más honoris. Entonces, los que estamos aquí es por voluntad, por el amor a la juventud, por el trabajo social, porque queremos gestionar muchas cosas y quizás tal vez en nuestra época no hubo quien gestionara, no hubo esa representación juvenil ante entes administrativos que realmente se diera la pela, porque, digámoslo así, las entidades que trabajan con juventud a través de la administración municipal pues están ligados a la responsabilidad a través de esta misma administración, mientras que nosotros, digamos, tenemos la potestad de alzar nuestra voz ante, digamos, hechos que no sean tan favorables o que sean muy adversos para la juventud o que simplemente de lleno sean ignorados. Los actuales consejeros de Juventud de Sonzón fueron elegidos en el año 2021 mediante un proceso democrático y son ellos quienes representan y velan por la población juvenil de Sonzón. Empezamos el CMJ luego de ocho años de haber abrido consejos municipales de juventud, lo cual para nosotros fue todo un reto porque era como, bueno, ¿y esto cómo se hace? Iniciamos como este proceso primero investigando, indagando, informándonos, recibiendo pedagogía de cómo se hacía esto porque finalmente todos somos muy nuevos en este proceso, entonces recibimos muchísimo apoyo por parte de la administración, de la gobernación, entonces el año pasado prácticamente todo fue construcción de pedagogía, de cómo hacer los reglamentos, bajo qué estatutos, pues, guiarnos y ahora este año la idea es meterle a los proyectos, pues, para la juventud. Queremos dejar un proyecto establecido, pues, como para nuestro periodo de trabajo, que son cuatro años. Lo que queremos con el CMJ es que la juventud sea escuchada y que realmente nos vean como actores políticos y críticos y no como jóvenes que hacen desorden, lío, porque nosotros sí tenemos algo por ofrecer y es algo que queremos demostrar por medio del CMJ y otros espacios de participación como el APMJ, el Comité de Concertación y Decisión y otros grupos juveniles que hacen parte también del desarrollo del municipio. Consolidar el Consejo Municipal de Juventud ha sido y seguirá siendo el pilar de los actuales consejeros, quienes pretenden fortalecer el mecanismo de participación para las futuras generaciones. Entonces, lo que nosotros queremos es como dejar esas bases para que los próximos consejos de juventud puedan hacer mucho más de lo que nosotros estamos haciendo desde nuestros conocimientos y que también con ayuda del coordinador de juventud hemos estado tratando de dejar estos cimientos para poder que los que vengan detrás de nosotros también puedan hacer todo lo que sea posible dentro de todo lo que tenga que ver con la juventud. Me vean a mí como esa persona que también estuvo dentro de los procesos, que también estuvo pues como involucrada en todo este proceso que es ser como representante de la juventud sonzoneña y que asimismo ser inspiradora y también inspirar a nuevos jóvenes a que también se integren en estos procesos que son muy bellos y muy enriquecedores.